Shalom, muchas bendiciones mis amados hermanos, que el Eterno me los guarde y me los bendiga mucho. Hoy quiero darle una palabra del Padre. Esta mañana pues, bueno, esta mañana todavía es de mañana, grabando este mensaje, le dije, tú siempre me das palabra, dame una palabra para mí. Pero yo, si el Padre me da una palabra para mí, yo no me quedo con ella, yo se la quiero compartir también. Les cuento que mientras estuvimos muchos de nosotros en la religión, en los diferentes tipos de religiones, basadas en sus doctrinas y en algo como que no es palpable. O sea, por darles un ejemplo, como yo pensaba anteriormente, bueno, me muero, me voy al cielo. O sea, no había, realmente no era algo que yo podía saborear, ver, palpar. Y las escrituras están llenas de promesas que podemos saborear, ver, palpar, imaginarnos, soñar. Es como que a usted le dieran un brochure con imágenes de lugares hermosos, de manjares, cosas que son hermosas, deseables a los ojos, y que usted supiese que ese brochure es un viaje que usted va a hacer un día. Pero resulta que para usted hacer este viaje, pues, tiene que trabajar duro, porque el viaje, pues, quizás requiere un esfuerzo de su trabajo primero, para hacerlo, para ir o para pagarlo, como todas vacaciones, ¿verdad? Pero las escrituras nos hablan de muchos lugares hermosos y promesas que el Padre tiene para aquellos que le aman, que le esperan, que han pagado el precio, pero el precio no es de dinero, el precio es la obediencia, el seguirle, el soportar, el creer. Mientras el mundo te dice, no, eso no, eso ya pasó, eso se cumplió, eso de los judíos. Sin embargo, él te va llenando de esperanza. Y esa esperanza es la que realmente te hace feliz, te llena de gozo. Esperar lo que tú, tus ojos físicos, no ven. Pero los ojos espirituales sí lo ven, lo ven y lo imaginan. Y muchas veces, déjenme decirle, no imaginamos mal, imaginamos bien. Yo me he visto subir en multitudes adorando al Padre, cantando, y felices, todos. Yo me veo haciendo eso. Yo me veo en un lugar tan increíblemente maravilloso, indescriptible, que lo deseo y quisiera y anhelo que pase lo que venga a pasar, sea guerra, muerte, lo que sea con tal de llegar ahí. Pase lo que pase, que venga. Porque quiero que llegue ese día. ¿Usted se acuerda cuando era niño y le prometían un viaje? Que usted lo que hacía era que se dormía temprano para que se hiciera rápido el tiempo. Y todos los días acostaba más temprano con tal de que pasara el tiempo. Pues así estoy yo, dispuesta a dormir para que llegue el tiempo rápido, para que se cumpla lo prometido. Pero lamentablemente, muchos que están en la religión no pueden ver estas cosas, no la pueden palpar. Y una de las primeras cosas que mi Padre, Elohim, tu Padre, que te ama, me habló a mí, estando yo, haciendo la obra en las cárceles, es que Él venía. Que Yeshua, su Hijo, su enviado por Él, venía. Y yo empecé, pues, a decirle a las personas, Él viene. Pero no, yo te lo estoy diciendo de verdad, es en serio que Él viene. Yo le decía así a la gente, nadie me creía. Y yo, ¿por qué no lo predican? ¿Por qué no lo hablan? Luego me habló de ese reino. Y yo, guau, pero ¿y por qué nadie habla de este reino tampoco? Este reino me lo mostró. Y luego me empezó a mostrar los juicios que vienen. Y las cosas que estaban comenzando a pasar en el mundo. Y yo decía, ¿pero en qué burbuja es que estoy yo, que no veo esto? Nadie está mirando lo que yo estoy mirando. Y bueno, y el regalo más grande. Y la cherry del bizcocho. Me dijo quién yo era. Me dijo, tú eres Israel. Te voy a preparar para mi venida y para ese reino. Y me empezó a mostrar las escrituras. Y abrí mis ojos para ver lo que muchos hoy no pueden ver. Lo que muchos hoy llaman maldición. Lo que muchos hoy rechazan. Para mí es una felicidad. Y hoy le dije, Padre, dame una palabra. Que yo amo tu palabra. Yo la amo. Y me dio Isaías capítulo 35. Y te lo voy a compartir. Lo vamos a leer juntos. Vamos a compartir. Escucha. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Ustedes han visto una rosa cuando florece? Hermosa, ¿verdad? Un yermo es un terreno sin vegetación. Algo que no da fruto. Saben que el mundo, la tierra, está bajo la maldición. Y quiere ser liberada. Y el tiempo de ese reino, todo dará fruto. La tierra será bendecida, liberada de la maldición que tiene. Hoy vemos cardos y espinos y la mala hierba. Pero eso representa el pecado. La escritura habla del impío como cardos y espinos contraer a los cuales él va a consumir y quemar. También habla del impío como esa cizaña que está entre el trigo. ¿Quién ha puesto? O sea, si hay un lugar lleno de trigo, esta cizaña que hace allí. Pues todo eso será retirado. Y un desierto florecido, así como nosotros floreceremos, recibiremos esa bendición, esas aguas de vida. Entonces, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Entonces, ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura del Elohim nuestro. Ahora, imagínense esto. Un desierto seco, donde no hay agua, donde no hay vegetación, donde no, mucho menos una flor. De repente, se pone verde, como los desiertos del Negev, dice la Escritura. Así seremos, que florece, recibe el agua, florece y está lleno de vegetación, lleno de fruto. Así será su pueblo. Y así como la creación, la naturaleza, glorifica al Creador, al que hizo todas estas cosas hermosas, donde esto va a florecer, así su pueblo va a florecer y le va a adorar. Y veremos su gloria y veremos la hermosura del Elohim nuestro. Entonces, no solamente la tierra desierta y todo esto va a florecer, pero su pueblo también. Y esto nos representa a nosotros, y muchas veces, y sabemos que en las Escrituras nos habla de Jerusalén como la tierra, y como la novia y como la esposa, pero en sí está hablando a su pueblo. que viste a la Nueva Jerusalén, que viste, ¿verdad?, a la acción, a la promesa. Entonces, ante todo esto y lo que nos espera, para ver su gloria y su hermosura, ¿te imaginas? Solamente piensa y suéñalo. Está bien soñar con lo que es real, porque esto sí que es real y verdadero. Ante esto, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. ¿Sabe qué es una rodilla endeble? Es una rodilla débil, con poca fuerza. Adora, búscale, arrodíllate, humíllate delante de él. Levanta esas manos, si están cansadas, levántalas. Levántalas y adora. Este es tiempo de buscarle. Porque nos vamos a arrodillar delante de su gloria. Cuando veamos la hermosura de él, nos vamos a arrodillar. Se fortalecerán nuestras rodillas, levantaremos nuestras manos para adorarle. Dice, decítalos de corazón apocado. ¿Sabe qué es un corazón apocado? Un corazón tímido, que tiene vergüenza, humilde. Dice, esfuércense, no teman. Esfuérzate, Israel. Esfuérzate y sé valiente, no teman. No tenga timidez. No teman. He aquí que vuestro Elohim viene. Él viene. Y él viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y Dios salvará. El enviado para hacer esto es Yeshua. Quien trae el pago, dará cada cual según sean sus obras. Consumirá a los enemigos de Elohim y le pagará según sus obras. Y a aquellos que le esperan le va a traer su recompensa. Entonces, él sí viene. Él va a salvar a aquellos que han perseverado, que le han esperado. A los que están muertos van a resucitar. Los que hayan quedado serán convertidos en sus cuerpos, en cuerpos gloriosos. Dejemos de pensar en este mundo. Arrémonos de todo esto. Soñemos con esto. Que sea el deseo de nuestro corazón. Él viene. Trae su pago. Él salva a los suyos. No importa lo que vayas a estar pasando en ese momento. Si morimos, viviremos con él. No importa. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un ciervo. Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Y torrentes en la soledad. Los ojos de los que están ciegos hoy serán abiertos. Evidentemente, los ojos de su pueblo están siendo abiertos desde que vino el Mesías. Pero aquí nos está hablando de un tiempo donde él viene. Donde él completa la obra que ha hecho muchos. Porque hay muchos hoy que están ciegos. Que están cojos. Y que están mudos. Pero él dice que ahí se va a cumplir. A los de espíritu extraviado. Y los hará volver. Porque a mí no que no tropezarán. Conocemos personas que hoy le hablamos de esta verdad. Pero están ciegos. Están sordos. Pero ellos van a oír. Y van a escuchar. Y lo que está. Y dice él que va a recoger a sus ovejas. La que está herida, descarriada. Y la va a sanar. El cojo saltará como un ciervo. Los que son mudos van a cantar. Y de hecho, los que son mudos físicamente, mudos, cantarán. El lugar seco se convertirá en estanque. Y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida. Será el lugar de cañas y juncos. Fíjense que todo va a florecer. Todo será hermoso. Todo. Ya no habrá lugar seco. Ni su pueblo estará seco tampoco. Porque tomaremos esa fuente de agua de vida eterna. Verso 8. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Hay un camino. El que quedare y el que sobreviviere será santo. Camino de santidad. Y vendremos todos a adorar al rey. A Yahweh de los ejércitos. Celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y de día de reposo en día de reposo. Iremos a adorar al rey. Zacarías 14. Isaías 65. Ahí está. Vamos a adorar. Y todas las naciones vendrán y adorarán. Y dice. No pasará inmundo por él. Por ese camino. Nada inmundo entrará. Ahí lo dice. Camino de santidad. Calzada y camino. Donde nada inmundo caminará por él. Amados. Esto es futuro. Esto no ha pasado. Esto viene. Tenemos que soñar con ese tiempo. Y dice. Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino. Por torpe que sea. Nos extraviará. Entonces. Él nos guiará. Más allá de la muerte. Nos entrará en este camino de santidad. Nada inmundo entrará. En este calzado y camino. Él estará con nosotros. Y dice. No habrá allí león. Ni fiera subirá por él. Ni allí se hallará. Para que caminen los redimidos. Nos dice la escritura. Que cuando todas las cosas se estén pasando. Levanta tu cabeza. Tu redención está cerca. Está hablando de ya personas que han sido redimidas. Nosotros esperamos aún la redención. Esa promesa de redención. Estamos en espera. Y por fe lo creemos. Y por fe lo tenemos. Y por fe lo vamos a recibir. Pero aquí está hablando. De un camino santo. Donde van a pasar los redimidos. Y verso 10 dice. Y los redimidos de Yahweh volverán. ¿A dónde volverán? ¿De dónde salieron? Porque. Tú vuelves a donde estuviste primero. ¿Verdad? Volverán significa. Que una vez estuvieron. Salieron y vuelven. ¿A dónde? A la tierra prometida. Volverán. ¿Por qué? Porque somos ese remanente prometido. Que regresará. Donde estuvieron anteriormente nuestros padres. Eso es lo que dice. Los redimidos de Yahweh volverán. Recuerden. Yeshua viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una promesa. Es una promesa que el padre hizo. Y la está cumpliendo a través de su hijo. Mira a dónde van. Y vendrán a Sion con alegría. Ahí dicen. A Sion. Sion. Allá. Jerusalén. El monte de Sion. Desde donde el rey va a reinar. Y eso lo dice en muchos lugares de la escritura. Y será con alegría. Subiremos. Y dice. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán. La tristeza. Y el gemido. Hoy. Tristes. Afligidos. Gimiendo. Llorando. Pidiendo. Regresa. Establece tu reino. Tu reino de paz. Tu reino de justicia. Ese desierto seco. Florecido. Todo este lugar seco. Estanques de agua. Manantiales. Lugar de santidad. Traje los juicios. Aquellos que nos odian. Los redimidos vendrán. Con alegría. Huirán la tristeza y el gemido. Amén. Entonces esto es tremendo. Esto es para pensar. Para meditar. Para esperar. Para estar felices. Tenemos que estar felices amados. Felices esperando este tiempo. Y esto. Este capítulo 35 de Isaías. Lo entienden aquellos. A los cuales se les ha dado. El regalo. De saber que son parte. De este remanente. Porque a otras personas. Le pasas este mensaje. Ah eso se cumplió. No te lo saben explicar. Pero cuando tú lees la escritura. En primera persona. Para ti. Y para mí. Te dan ganas de seguir leyendo más. Te dan ganas. De hacer su voluntad. Te dan ganas. De ser agradecido. Gracias padre. Por esta promesa. Gracias porque. Tú dices que los redimidos. Van a regresar con alegría. Que ya no van a gemir. Que ya no van a llorar. Que no va a haber tristeza. Las cosas viejas pasaron. Él secará nuestras lágrimas. Que tremendo. Este. Este mensaje. Tiene que hacerte feliz. Tiene que darte esperanza. Tiene que llenarte. De gozo. De todo lo que Él. Ha preparado. Para aquellos que le aman. Y que le esperan. Amén. El eterno en los gente bendiga. Chalón. Chalón.